¿Va a pescar el Real Madrid en el Bayern? ¿Qué pasa con el futuro de Cristiano Ronaldo? ¿Quiere el Sevilla a un futbolista del Real Madrid? Vamos con los rumores más interesantes barra surrealistas de esta semana. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Nos acercamos poquito a poco ya a este final del mercado de fichajes. Un mercado que ha sido quizá más aburrido que otros años, por lo menos en la órbita del Real Madrid obviamente. Porque el Real Madrid hizo los deberes muy 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 prontito. En junio ya tenía fichados a Rudiger y a Chouameni y lo único que nos ha ido dejando el verano es el tema de la operación salida. Porque se han ido dando traspasos, ventas, cesiones, etc. de ciertos jugadores del Real Madrid. Pero llegadas, lo que son llegadas, poquito más. Es verdad que el madridismo reclama, reclamamos, alguien arriba, alguien que pudiera jugar también en banda derecha tal. Pero del momento el Real Madrid se mantiene firme en ese sentido y no parece, no parece que vaya a hacer alguna incorporación. Pero como siempre digo, de aquí al 31 de agosto puede pasar de todo. Aunque es verdad que cuando el Real Madrid se muestra tan tajante, lo más lógico es que no cambie de postura. Salvo que llegue, por ejemplo, a algún club y ponga un dineral encima de la mesa por Asensio. Y Asensio se vaya. Entonces en ese caso el Real Madrid se pueda plantear acometer algún fichaje. Pero tal y como están las cosas, parece complicado. Aún así, hay un rumor esta semana, un rumor que ha sonado fuerte. Que dicen que el Real Madrid podría llamar a la puerta del Bayern Múnich. Ahora lo vemos, ya sabéis, este vídeo, esta sección, en la que recopilo una serie de rumores que han ido saliendo a lo largo de la semana. Algunos que pueden ser interesantes, otros que me parece que no tienen ni pies ni cabeza. Pero para traeroslos, para hablar de ellos y para daros herramientas a la hora de analizar este tipo de historias. Que si son verdad, que si no. Y luego cada uno que opine lo que quiera. Primer rumor que os traigo. Un tuit de Tancredi Palmeri. Dice, os lo traduzco, Cristiano Ronaldo ha sido ofrecido a Inter y a Milan. Los dos equipos grandes de la ciudad italiana. Y ha sido rechazado. Rechazado. Yo no me lo creo. Es decir, no me creo que Jorge Méndez esté haciendo tan, tan, tan mal su trabajo. No puede ser, no me creo, que haya ofrecido a Cristiano Ronaldo como si fuese aquí una baratija a todos los clubes de Europa. A todos. Y que esté quedando como casi el peor representante del mundo. Le están rechazando uno, otro, 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 otro y otro. A un jugador que ha sido, creo que cinco veces ganador de Balón de Oro. Un jugador absolutamente histórico en el mundo del fútbol. Y una de dos. O Cristiano Ronaldo es muy torpe y su entorno es muy torpe. O yo no entiendo nada. Yo supongo que si ofreces a Cristiano a media Europa, tendrás que ir rebajando tus pretensiones. Es decir, mira Cristiano, tenemos un problema. ¿Quieres salir del Manchester United porque no quieres jugar a Europa League? Bien. Pero si te quieres ir a un club más grande o a un club que juegue la Champions, a lo mejor te tienes que rebajar tus pretensiones porque nadie te va a pagar lo que te paga el Manchester United. Entonces considero que si Cristiano quiere jugar la Champions, habrá aceptado bajar sus pretensiones. De lo contrario, no entiendo el verano ni de Jorge Méndez ni de Cristiano Ronaldo. Esa es la realidad. Así que este rumor lo meto en una mezcla de puede ser creíble y no tiene ni pies ni cabeza por lo que os acabo de contar. Y más llegando a los últimos días de agosto. Si Cristiano Ronaldo de verdad quiere salir sí o sí del Manchester United, se va a tener que rebajar el salario. Si no, no lo va a poder hacer. Pero ni al Inter ni al Milan ni a ningún otro. ¿Por qué? Porque es un gran jugador. Ya no estará entre los mejores del mundo, pero es un jugador que te va a garantizar un buen número de goles. Pero claro, la gente no te va a pagar un salario de mejor jugador del mundo por un futbolista al que le quedan uno o dos años a un buen nivel. Es que no tendría ningún sentido, la verdad. Siguiente rumor. Adrian Rabiot parece que será muy pronto nuevo jugador del Manchester United, que tras el 4-0 de ayer está más necesitado aún. En las próximas horas habrá una reunión con la madre y agente del jugador. La Juve, es el club al que pertenece Rabiot, espera 17-18 millones de euros por él, vía Fabrizio Romano. Cuando sale algo de Fabrizio Romano, normalmente ya pongo la etiqueta de me lo creo, pero es que después de lo que pasó ayer, este rumor es de hoy mismo, de hoy domingo, día 14 de agosto. Después de lo que pasó ayer en el campo del Brentford, el Manchester United, vamos, necesita un lavado de cara descomunal. O sea, es un equipo cogido con pinzas, no lo siguiente, un equipo desestructurado, descosido, reventado, sin rumbo. Da igual que lo entrené Racknick, que Ten Hag, que Mourinho, da igual, es que da absolutamente igual. Es un equipo a la deriva en el que todos los jugadores parecen peores de lo que realmente son. O sea, Varane ahora parece Eric García, De Gea parece un portero de regional y en realidad no lo son. O sea, De Gea es un gran portero. Varane, aunque haya bajado su nivel, sigue siendo un muy buen central. Gente como Bruno Fernández, incluso como Rashford, que no es muy de mi agrado. Pues son futbolistas que tienen un nivel mucho más alto del que realmente están mostrando en el Manchester United, pero a día de hoy el Manchester United seguramente pegue un par de talegazos al mercado. Ya lo dijo el propio entrenador ayer, que necesitan refuerzos, pero no sé yo hasta qué punto esto se va a solucionar con más dinero. El Manchester United de los últimos años ha gastado auténticas salvajadas para confeccionar o intentar confeccionar una plantilla que luche por la Premier. Y no solo no está luchando por la Premier, sino que está a años luz de Manchester City y Liverpool, que son los favoritos cada temporada. Y de hecho esta temporada no va a jugar la Champions, va a jugar la Europa League y ni siquiera parte como uno de los favoritos para ganar esa Europa League. Así que Rabiot tiene pinta de que llegará al Manchester United, es un centrocampista que prometía mucho hace años cuando despuntó en Francia, pero que ya con 27 añitos parece que se ha quedado ahí un poco a medio camino. A lo mejor el hecho de jugar en Inglaterra le puede abrir las puertas a una mejoría, pero claro, está al lado de jugar en Inglaterra, la Premier, la mejor liga del mundo, una liga potente, una liga en la que tienes que rendir a un gran nivel para estar a la altura, pero luego está al otro lado, que es que juegas en el equipo más desestructurado y más cogido con pinzas, como os he dicho antes, de toda Inglaterra, que es que eso es un manicomio. Pero sí, tiene pinta de que este rumor es bastante real y que Rabiot será jugador del Manchester United, si no en las próximas horas, sí que en los próximos días. Siguiente rumor. Dice Mateo Morato, citando a Martínez Ferran, o a Ferran Martínez, que la verdad es que no sé cómo se llama, me podéis perdonar, tal y como ha adelantado, Bellerín ha sido ofrecido al Barça, contacto con el Atlético de Madrid, pero la prioridad absoluta del jugador es el Betis, no depende de él, más de los clubes y de su límite salarial, llegaría libre y se bajaría el sueldo. Me sorprende este rumor por incluir a FC Barcelona y Atlético de Madrid. O sea, la realidad de Bellerín, por lo que parece, por lo que cuentan sobre todo desde Sevilla, que tienen más información y por los deseos del jugador, que siempre lo ha expresado así, la idea de Bellerín es jugar sí o sí en el Real Betis, además de que en el Arsenal, a día de hoy, ya no tiene sitio. Quiere jugar en el Betis, es un club en el que ha sido muy feliz la temporada pasada y la única posibilidad que me parece a mí de que Bellerín pueda jugar en un Barcelona o en un Atlético de Madrid es que el Betis no consiga hacer caja, es que el Betis no consiga las salidas y no pueda afrontar el salario de Bellerín con el tema del límite salarial, ya sabéis, de la liga y demás. Es la única opción. Pero como el Betis consiga hacer un poquito de espacio con el límite salarial y consiga cuadrar las cuentas, Bellerín va a ser jugador del Betis. Entiendo que lo de Barcelona y Atlético de Madrid es una manera de sacarle rendimiento a un rumor en cuanto a visitas, porque Barcelona y Atlético de Madrid, en un titular, siempre te van a vender bastante más que el Real Betis, aunque el Betis sea uno de los equipos que más visitas genere en España, tanto a nivel informativo como a nivel audiovisual, que es uno de los equipos más seguidos en cuanto a los pinchazos televisivos. Pero ya os digo que a mí lo de Barcelona y Atlético de Madrid me suena triplazo desde tu campo, es decir, voy a meter aquí a base Atlético de Madrid, cuando la realidad es que solo podría ir a uno de los dos clubes si el Betis no consigue hacer caja. Pero como el Betis consiga hacer caja y consiga tener un poquito de espacio para poder fichar a Bellerín, Bellerín va a ir al Betis. Y ahora los dos últimos rumores de la semana, los dos con protagonismo del Real Madrid. Atentos a este que me hizo mucha gracia. Información del chiringuito, este es de esta misma semana, hace unos días, el Sevilla está interesado en Nacho Fernández. Pues que se siga interesando, que se siga interesando, que le llamen al Barça. El Sevilla que al Madrid no le llame ni para dar los buenos días. La verdad, me decepcionaría muchísimo que el Real Madrid le vendiera algún jugador al Sevilla, salvo que fuera Mariano, que entonces ahí en Sevilla pasaría a ser un club hermano, obviamente, o que llegase en Sevilla, se lo viera loco y pusiera 50 millones por Asensio. Que no lo va a hacer. O sea, Nacho, aparte que no creo yo que vaya a salir del Real Madrid, de hecho tengo la sensación de que Nacho se retirará en el Madrid, jugará toda la vida en el Real Madrid, Nacho no va a ir al Sevilla. Este es que este rumor, o sea, el rumor está bien tirado, en el sentido de no nos vamos a pillar los dedos. Decimos que Nacho, o sea, que el Sevilla, perdón, está interesado en Nacho, perdonadme por el hecho que Nacho no se va a mover en el Real Madrid, y mucho menos al Sevilla. El Madrid, en este tipo de casos, ¿qué tiene que hacer? Pues como en Sevilla, salvo que sea, repito, un jugador al que te quieres quitar de encima, si el Sevilla quiere a un jugador del Real Madrid que no tenga la intención de salir del Real Madrid, oye, mira, cláusula o adiós. Y ya está, ya está bien de ser los tontos de la liga. Oye, ¿queréis a un jugador del Real Madrid y nosotros contamos con un jugador del Real Madrid? Ni negociamos. ¿Queréis a Nacho? Cláusula. ¿No tenéis para la cláusula? Adiós. Os vais a hablar con el Barcelona, que es vuestro principal equipo, que vosotros sois su filial. Y se ha acabado. Nacho no va a jugar en el Sevilla. Si Nacho fuera al Sevilla, me dolería muchísimo, la verdad, por parte del Real Madrid, salvo, repito, que el Sevilla pagase la cláusula de Nacho. Cosa que no va a suceder. Último rumor. Cuidado a este. Leroy Sané a escena. Tal y como cuenta en este caso Defensa Central, el combinado de Chamartín se ha interesado, como sabemos, por un jugador que podría reemplazar al Internacional Español. Están hablando de Asensio. Y es que, en este caso, el elegido sería Leroy Sané, jugador de 26 años del Bayern Múnich, donde anotaba 14 goles en 45 partidos la temporada pasada. Este futbolista es el elegido, en este caso, para apuntalar el ataque madridista si se produjera esa salida, la de Asensio. Porque se habla, en este caso, de una oferta de 50 millones que tendría el campeón de Europa preparada para el jugador alemán, para que sea su nueva apuesta de cara al siguiente ejercicio. Pero, nada, nada. Lamento decepcionaros, porque yo sé que muchos veríais con muy buenos ojos el tema de reforzar la banda derecha, y Leroy Sané es un muy buen jugador. O sea, Leroy Sané es el típico jugador que tú y te dicen, oye, va a ir al Madrid. Pues bien, pues bien. Pero, para empezar, si viene Sané, solo sería en el caso de que se fuera Asensio. Si no se va Asensio, aquí no va a venir nadie. Y luego, que yo dudo mucho que el Bayern vaya a vender a Sané por 40 o 50 millones de euros. Cuando es un futbolista que todavía es joven, que tiene bastante proyección, que tiene carrera por delante, que es un jugador que viene mejorando, que la temporada pasada no fue mala. Es decir, jugando en la banda, meter 14 o 15 goles no está nada mal, aunque la Bundesliga sea el nivel que tiene, que ya lo sabemos. Pero me temo que el tema del Leroy Sané, no, yo creo que es el típico rumor que asociar a un jugador al Real Madrid, porque eso siempre va a vender. Y que, bueno, sabiendo que aunque estemos en un verano complicado, tú dices que hay un delantero X que suena para el Real Madrid, o un extremo X que suena para el Real Madrid, y oye, cubres un poquito el expediente. Porque sabes que el Real Madrid solo está interesado o en un 9, o sea, podría estar interesado, perdón, o en un 9 o en un tío de banda. Es lo único que te puede dar visitas, porque tú le dices ahora a alguien que el Real Madrid quiere a un centrocampista, y seguramente nadie se lo crea, porque el centro del campo del Real Madrid ya está más que ocupado. Hay overbooking casi, de hecho, en esa zona. Entonces, pues eso, típico rumor de ah, el Real Madrid necesita un tío para la banda derecha, pues vamos a tirar este nombre. Decimos que es que se tiene que ir Asensio primero, que luego se lo replantearían, que ya veremos qué tal, y así no hacemos el ridículo, porque si Asensio no sale, habremos acertado. Si Asensio sale, pero Leroy Sané no llega, podemos decir que es que el Bayern no aceptó la oferta. O sea, que bueno, es el típico rumor de lo soltamos, ganamos visitas, pero no quedamos como unos mentirosos. Esperamos que Leroy Sané no va a jugar al Real Madrid. Me sorprendería mucho, la verdad. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!